Por todo él como dato, los que nombró en la unidad presidencial, los que dicen que existió el golpe. Y ayer Alem dice algo mejor, mejor, más preciso. Dice, vi la esquimosis, vi el golpe. ¿Por qué? ¿Y por qué la fiscalía pregunta esto? Porque todo el principio de la defensa fue que había sido culpa de un tratamiento estético. Nada más que eso. Bien, Mauricio. Después vamos a seguir con el tema a lo largo de la semana. Ahora, próximo tema en DDM. Con relación a varias denuncias recibidas por las cuales él mismo se disculpó públicamente. Razón por la cual, apta el pedido de la asociación que trajeron sus directivas, Agustina Kahnfer y también Nancy Pasos, va a evaluar si corresponde el pedido que nos hicieron. Vamos a ponerle un poquito en contexto a la gente, Franco, ayúdame en esto. Por favor. Pedro Brieger es un periodista de política internacional. Sí. En C5N estaba la última vez, creo. Exactamente. Tiene una larga trayectoria. Estuvo en Canal 7 muchos años. Y fue denunciado, denunciado, no judicialmente, sino mediáticamente y ante distintas entidades periodísticas femeninas, por distintos hechos sucedidos desde hace muchísimos años y hasta no hace tantos años, donde él directamente acosaba de distintas maneras, algunas de ellas horribles, a otras periodistas. Exactamente. Lo hizo el colectivo Periodistas Argentinas. En efecto, esto mismo, en una denuncia en el Senado de la Nación, en el mes de julio, lograron reunir, esto es bastante inédito para la historia justamente de la lucha contra el acoso, en este caso, 19 historias de 19 periodistas, alumnas, colegas, compañeras, productoras de Pedro Brieger, a lo largo de su vastísima trayectoria, todas ellas dando fe de haber sido acosadas. ¿De qué manera? En algunos casos de forma inenarrable, hay que decirlo. Pedro Brieger masturbándose adelante de ellas. En el caso de un viaje a la India, ¿no? En el caso de un viaje. Por ejemplo, exactamente. Todo lo inicia Cecilia Guardati, que es una corresponsal de Telam en España desde hace muchísimos años. Y al igual que Guardati, otro montón de testimonios, todos en esa línea. Por eso, ese documento de periodistas argentinas se llamó La Cultura del Acoso, punto y aparte. Todo está prescripto, efectivamente, y ninguna presentación judicial fue posible a partir de estas historias. Pero déjame decirte algo ahí. Sí. Que esto tiene otro valor. Sí. Porque también hay que contar la historia. Quien saca esto a la luz es el periodista Alejandro Alfie en Clarín. Claro, exacto. Que le manda un mensaje a Pedro Brieger antes de publicar la nota. Y Pedro Brieger le responde, le pide algún tipo de derecho o le pide alguna opinión. Y Brieger le dice, es todo mentira, te voy a denunciar a vos y a aquellos que salgan a hablar del tema. Hay que decir ahí que Clarín no quiso publicar en un primer momento la denuncia de Alfie. Alfie apostó a publicarla solo en su cuenta de X y luego la historia creció y terminó publicando la Clarín entre otros. Pero lo más importante de todo es que Brieger, a pesar de haberlo negado en un principio, cuando la catarata de denuncias públicas era insoportable, él mismo termina aceptando en un video y él dice, sí, es verdad, yo lo hice. Ahora lo seguimos debatiendo, pero hablamos con Nancy Paso que fue una de las impulsoras, ¿no? Y es, creo que, de Periodistas Argentinas, ¿no? Una de las titulares de Periodistas Argentinas que decía esto, dale. Luis Ventura, en el comienzo, nada más y nada menos de los Martín Fierro, dio lugar al pedido que hizo el colectivo, cual vos presidís. La verdad que con mucha alegría, básicamente, porque en realidad es algo que venimos pidiendo desde el día uno. Estamos avanzando muchísimo con eso, de hecho va a haber una nueva legislación en el Congreso, que también estamos apostando, pero sería una señal súper, súper buena de parte de Aptra. Hablaste con Ventura, le agradeciste que tomaran cartas al asunto sobre este tema, pudiste charlar con él. Sí, 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 le dije que... Bueno, yo siempre quiero un poco más, con lo cual le dije, pensé que ya ibas a anunciar que le sacaban el Martín Fierro. Porque eso también, llamó la atención, porque este pedido fue allá por junio, si no me equivoco, ya pasaron varias veces. En realidad yo creo que él lo hizo, no se lo pregunté así, pero en realidad le dije, ¿por qué no mandaste a votar esto? Ya que votaban los Martín Fierro, y me dijo que no, que él lo tiene que hacer en una asamblea, digo, cada organización tiene su formato, y él obviamente lo que sí hizo, y yo le súper agradezco, es que lo haya puesto de manifiesto, porque estaba como pendiente, o sea, justamente, nosotros públicamente ya lo habíamos combinado a esto, era la primera fiesta de la televisión, en ese marco se le había dado en su momento el premio a Brieger, quizás era el momento de anunciarlo. Él no podía anunciarlo porque los socios en la asamblea no se habían reunido, se van a reunir dentro de poco, pero bueno, la verdad que estamos muy contentas. Digo, nada, el acoso laboral y el acoso, porque finalmente de eso se trató en el caso de Brieger, más consecutivo. Bueno, recordemos que en la Argentina está legislado el acoso callejero, o sea, yo voy por acá y alguien me dice algo, o me hace algo en la calle, y eso está legislado, pero no en el ámbito laboral o en intra de una casa o lo que fuera. Digo, es muy loco esto, pero hay un agujero legal ahí, y estamos trabajando, periodistas argentinas están trabajando con, también, te digo más, vos sabés que en esto se pusieron de acuerdo todos los bloques, lo que nunca pensarías, que los libertarios con los kirchneristas voten lo mismo. Algo totalmente imposible si se logró acá. En esto están poniéndose todos de acuerdo, así que estamos muy contentas. Hubo algo súper interesante de este caso, porque nosotros enseguida, lo que para muchos era una locura, cómo le vas a pedir que te pida disculpas, llevarlo a la justicia, y vos fíjate que el pedido de disculpas de él, terminó siendo también, digamos, su entierro. ¿Por qué? Porque al pedir disculpas, él reconoce lo que había hecho. Digamos, que a nosotros nos hubiera llevado años en la justicia. Bueno, ahí está la palabra de Nancy Pasos. Vamos a volver, Martín, si querés, a lo que dijo Ventura esa noche. Sorprendió a todos los que estábamos ahí. Para darle un poquito de contexto de por qué, porque lo de Pedro Brieger salió hace ya algún tiempo, pero el discurso de Luis Ventura en los Martín Fierro trajo de nuevo a colación el tema. Lo escuchamos, dale. Quiero dejar un antecedente, una referencia, que la Asociación de Periodistas Argentinos hizo una referencia con respecto a Pedro Brieger, con relación a varias denuncias recibidas por las cuales él mismo se disculpó públicamente. Razón por la cual, apta el pedido de la Asociación, que trajeron sus directivas, Agustina Kánfer y también Nancy Pasos, va a evaluar si corresponde el pedido que nos hicieron. Ahí está el tema. ¿Cuál es el pedido que le hicieron Agustina Kánfer y Nancy Pasos a Abtra? Todo periodistas argentinas, Kánfer a la cabeza y que fue víctima, dicho sea de paso, de Pedro Brieger. Y que formó parte, perdón, Franco, de la presentación que se hizo en el Congreso de la Nación. Porque hay que decir que este informe que se llamó La Cultura del Acoso, punto y aparte, presentado por periodistas argentinas, con estas 19 víctimas que contaba bien Franco, fue presentado nada más y nada menos que en el ámbito legislativo. Digo, tiene una base legislativa. Ahora, perdón, me dejan hacer una pregunta. Ahora tenemos nota con Agustina Kánfer. Quiero hacer una pregunta. Lo dejo picando y ahora lo debatimos entre todos. Pedro Brieger, efectivamente, porque él mismo lo reconoce, ha acosado a mujeres. Él ahora dice, ya no lo hago más hace un tiempo. Lo reconozco, lo reconozco, no lo hago más. Ya estoy curado, estoy regenerado. Me gustaría inclusive dar charlas para hablar y cambiar la mentalidad de los hombres. ¿Qué hay que hacer ahora con Pedro Brieger? Pregunto, pará. La carnet de infierno. Perdón, perdón. Lo que le pidieron. Pero más allá del Martín Fierro, yo digo, ¿no tiene que trabajar más en los medios? No, no, bueno, a ver, me parece una enorme esa discusión y súper productiva. A Aptra, periodistas argentinas, le pide que le retire, después podemos discutir esto, pero el pedido es, Ventura, todo Aptra, por favor, retírele la estatuilla del Martín Fierro que como labor periodística masculina ganó Pedro Brieger en el año 2009, una estatuilla hace mucho tiempo. Refiriendo, perdón, a antecedentes de otros países. En otros países se ha hecho, por ejemplo, Estados Unidos. Correcto, pero suponete que se la sacamos, perdón, suponete que se la sacamos, que me parece que es lo menos de todo esto. Sí, pero todo lo simbólico imprime, Martín. No, imprime, pero está bien la pregunta de Martín, es más profunda. Pero yo digo, a partir de ahora, suponete, mañana, no sé, lo ponemos de ejemplo nosotros, lo queremos contratar a Pedro Brieger. ¿Está bien o está mal? A ver. Está perfecto. Está perfecto, pará, pará, porque el Locke dice está perfecto. Está perfecto contratarle, pero haberle dado una estatuilla y mantener una estatuilla, no. No, no, no creo que esté perfecto, porque no es una persona que acosó una vez. No, si se corrigió. Perdón, perdón, perdón. Está resocializándose. Tiene una industria de acoso encima. No es lo mismo que haber acosado una vez. Yo un día, Cayetina, la quise acosar porque tenía ganas. 19 víctimas, por lo menos, porque podríamos imaginar más, a lo largo de 30 años. Está bien, pero ¿sabés qué pasa? ¿No puede trabajar más? Es una pregunta. No, no, no digo que no pueda trabajar más. Lo que digo es, tenemos que revisar como medio qué hacemos respecto de los protocolos de género. Pero hay que revisar todo. Perdón, perdón, termino con esto. Hay, justamente, la Asociación Periodistas Argentinas, en el año 2019, hizo una encuesta, 10 años después de que la entregaran Martín Fierro. Una encuesta que hacía varias preguntas sobre violencia y machismo laboral en el ámbito profesional. El tema de acoso laboral, el 57%, es decir, casi 4, perdón, 6 de cada 10 mujeres, 10 periodistas, refirieron a haber vivido alguna situación vinculada con un acoso de naturaleza sexual en el trabajo. Yo lo viví mil veces. Bueno. En televisión, en radio, en teatro. Y respondiendo a tu pregunta, yo, Julieta Cayetina, me abocaron mi respuesta. Si mañana lo contrato, yo renuncio. Bueno, ahí está. Estás revisando a las mujeres, ¿entendés? Si vos lo pones ahí en pantalla, ¿qué respeto le estás dando a la que sufrió? Y además estás avalando esa práctica. Esa es la cuestión. Y además, Pedro, y porvengamos que Pedro, perdone, Pedro, digamos, no le quedó otra que salir a decir lo que, digamos, dijo. De hecho, primero lo negó. Claro, primero lo negó. Porque ya era, digamos, lo que dice... Y además, hay una cosa que dijo Navarro, el periodista, que me pareció de una falta de respeto para todas las mujeres. Dice, Alfie siempre persiguiendo a los periodistas, y es increíble, tan buen periodista de internacionales que es Pedro. Pero, ¿cómo puede ser? Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Ahora, vamos a suponer, vamos a llevarlo al paroxismo para poder analizar esto que ustedes dicen. Vamos a suponer que vuelve a cometer otro acoso. ¿Se lo puede juzgar por todos los que cometió anteriormente? No, pero ¿qué hace...? Porque no hay non vis in idem. Porque no existe la reincidencia en el derecho argentino. Exactamente. Ahora, la pregunta es, ¿qué hacen las empresas? Suponte que lo vuelve a contratar a alguien en algún momento. Bueno, no podemos depender solamente de que se porra bien Pedro. ¿Qué van a hacer las empresas para luchar contra el acoso laboral? Porque si no, estamos creciendo... Está muy bueno el debate. Está muy bueno el debate. Ahora lo vamos a seguir, porque también en esto, en algún momento, el medio se preguntó, ¿qué va a hacer Juan D'Artes? ¿Va a volver a actuar en telenovelas, por ejemplo? Bueno, ahora charlamos, seguimos charlando del tema Brieger. ¿Pero qué dijo Agustina Kampfer? Buenísimo hablar de algo fundamental que pasó, y que es histórico, que es que el propio presidente de la Asociación de Periodistas de Argentina haya abierto su discurso inaugural de la ceremonia hablando de acoso sexual. Es maravilloso, realmente es un... Creo que hay un antes y un después de esto que sienta un precedente, porque consideramos varios puntos. Uno es que, justamente, los reconocimientos, los premios y los honores que recibió Pedro Brieger por su trayectoria periodística lo ayudaron a construir su imagen tan intimidante que hizo que él pudiera ser un acosador sexual a sus anchas durante nada menos que 30 años. Luego, este premio, en el año 2009, está justamente dentro de ese marco de 30 años del que nosotras tenemos registro. El primer acoso sexual fue en el 95, que nosotras tengamos registro. Creo que esta premiación y todo este contexto se dio también mientras él acosaba a diferentes mujeres. Absolutamente. Tanto antes, tanto durante y tanto después. Entonces, consideramos que, teniendo un premio que fue entregado en el marco de estos 30 años a un periodista que acosaba a periodistas, un premio que se otorga por parte de una asociación de periodistas y teniendo su propio reconocimiento, porque el pedido de disculpas de Pedro Brieger es un reconocimiento a las claras de que él hizo lo que nosotras denunciamos. Bueno, todo esto, a nuestro entender, conforma una posibilidad para que Abtra tome la decisión de desconocer su premio. ¿Cómo tomaste el descargo de él? Como lo que fue, algo leído, fingido y forzado. No dejo de poner en valor que haya reconocido los hechos, que es algo también histórico en la República Argentina. Los acosadores, los violadores y los abusadores niegan todo permanentemente. Este caso no fue así y eso también se debe a la fuerza colectiva, porque negar lo que denuncia una mujer es mucho más sencillo que lo que denuncian 19, 25 y contando. Nosotras contamos con la fuerza colectiva en este caso que, sin lugar a dudas, fue lo que arrinconó a Pedro Brieger a reconocer los hechos públicamente. Apenas Luis Ventura dijo lo que dijo, le escribí un mensaje para agradecerle la mención de parte de las denunciantes y de parte de periodistas argentinas. Quedamos a la espera de la resolución de la Asamblea de APTRA para ver si en efecto avanzan en favor de lo que nosotras proponemos. Estamos yendo al Poder Legislativo para que una mujer que trabaja en donde sea y un compañero de trabajo, un jefe o quien sea, le muestra el pene, pueda contar con el despido de esa persona con causa y no que las empresas solo puedan aplicar una máxima sanción que es de 29 días de suspensión, por ejemplo, insólito. Pero estamos profundamente abocadas a eso. Esta semana tuvimos una reunión en diputados para... Me sale presionar, pero bueno, estamos metiendo una presión. Hay muy buena predisposición. Hace algún tiempo estuvimos en la Comisión de Mujeres y Diversidades. Las diputadas de las comisiones y las del recinto en general también han pasado por situaciones así y saben perfectamente de qué estamos hablando cuando vamos a contarles lo que nos pasó. Bueno, veremos entonces. Allí lo decía Agustina Kampfer. Claro, recién acá hablábamos fuera de cámara. La pena existe, la suspensión en el ámbito laboral, en el marco de la Ley de Protección Internacional de la Mujer, pero ellas van, o las periodistas o actrices, van por el tema de que sea cesanteado o que sea despedido con causa una persona que comete este tipo de... Por eso me interesaba la opinión de Mauricio, porque entiendo que es el único que considera que hay que... Ah, vos también. Sí, porque me parece que hay un tema acá. Voy a tratar de explicarlo bien para que no me cancele. Creo que el tema del acoso es horrible, lo repudiamos, pero siento que si existe la posibilidad a través de Pedro Brieger, ver que una persona realmente pudo rehacer su vida después de todo lo que hizo y que eso signifique para que otras personas que tal vez sienten la pulsión de acusar a las personas que es un tema tabú, que nadie habla, que podría empezar a hacer un tema para decirle che, estoy sintiendo esto. Me recuerdo que hay muchos datos. Pero todavía no pagó, él no pagó por lo que hizo. No, pero traemos a la televisión asesinos, violadores, tienen acá de asesinos, violadores, ladrones. ¿Qué es pagar, Santi? Porque no puede pagar porque sea justicia. Elegimos a condenados por la corrupción. Ese es el problema, la justicia entonces. Está bien, pero está prescripto. Entonces, ¿qué es pagar? No, no es la justicia. Eso es lo que pregunto. ¿Qué es pagar? ¿Qué tiene que hacer para...? ¿Sabes qué pasa, Martín? Cuando esa mujer fue acosada, que era periodista, compañera, colega de él, no lo podía hacer abiertamente en alguna de las empresas que trabajaba o en Telam, también porque hay casos en Telam que pertenece o pertenece al Estado. Universidades. Universidades. No lo podían decir porque seguramente no le iban a creer o perdía el trabajo. Pero eso no tenemos duda. Pero por eso es una... Es preguntar, este es igual. Este es igual. Yo tengo a mi mejor amigo que acosa a mujeres. O sea, me gustaría que mi amigo me diga, che, tengo este quilombo, por más aberrante que sea, que se le volvió para necesitar charlarlo. Y si eso... Pero no es un problema individual. Yo entiendo que él se sienta a charlar con vos sería buenísimo. No, no, él tiene que hacer un... Y primero implicaría un reconocimiento. Claro, pero ¿qué pasa alrededor? Justamente en las empresas, en las universidades, en cada ámbito de trabajo. Las medidas reparatorias o medidas simbólicas, te pido, Abtra, que le retires una estatuilla, este es el caso. Bueno, en general surgen como idea, efectivamente, cuando sabemos que la justicia es imposible. Entonces, el mundo de los símbolos es un mundo... No, 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 no es verdad, Torchia. Le voy a dejar una pregunta, ya seguimos. Les dejo una pregunta picando para que explote acá. ¿Es lo mismo traer a televisión un corrupto que un acosador? ¿Lo charlamos en un ratito? Dale. Ya vamos a escuchar el descargo de Brieger, ¿eh? ¿Sufrís de artrosis y dolores y no te alcanza la plata? Arthrostop, te caliente, decidió bajar su precio más del 50%, 700 pesos el sobrecito para acompañarte en esta difícil situación. Arthrostop, te caliente, es tan efectivo como un comprimido, pero empieza a actuar inmediatamente porque está disuelto antes de entrar a tu cuerpo. Además, puede ser utilizado también por aquellos que no pueden consumir sal, ya que no contiene sodio. No gastes de más en una caja de comprimidos. Con solo 700 pesos el sobrecito de Arthrostop, te caliente, calma tus dolores de verdad cada vez que lo necesites. De la mano de Banco Macro, el mejor DT del mundo, sigue convocando para armar una selección de 45 millones, porque cuando los argentinos pensamos en grande, pasan cosas hermosas. Pensá en grande, pensá en macro. Mamá. Mica, sabemos cómo te preparaste para esto. Todo lo que dejaste de lado. Tenés un gran futuro por delante y queremos que sea acá. Esto es uno a uno, Pablo. Hay que convocarnos a todos. Pensá en macro. Qué bárbaro este equipo. Siempre un paso adelante como Azurín, que desde hace más de 30 años viene innovando constantemente y hoy da la bienvenida al futuro con las nuevas Azurín Flexi. Acá las tengo. Son fuertes y súper flexibles. Seguro las vas a elegir como todos sus productos. Traemos la bolsa Flexi del futuro. Azurín. Más de 30 años de constante innovación. Tenemos el descargo de Pedro Obrier, que es donde él reconoce lo que hizo, pero además dice, ya estoy curado y quiero ayudar a otros hombres. Ya lo escuchamos y seguimos con el debate, pero antes, zona libre de liendres y piojos, especialmente formulado para chicos de 2 a 12 años con farmacapil. Un revolucionario compuesto a no tóxico y sin insecticidas que en una sola aplicación impide respirar a piojos y liendres, eliminándolos naturalmente más rápido. Zona libre de venta en farmacias. Bueno, a ver, polémico el tema. Dale, escuchemos a Pedro Obrier y seguimos debatiendo, porque yo pensé que me iba a encontrar con una opinión unificada, pero Pepe y Mauricio han puesto su reparo. Dale, le escuchamos a Pedro Obrier. Quiero decirles que escuché el mensaje de periodistas argentinas y rápidamente les hice saber mi deseo de hacer públicas las disculpas. Por eso, en primer lugar, quiero pedir perdón. Sé que lastimé a mucha gente. Pido disculpas a cada una de ellas por mis actitudes inapropiadas. Me hago cargo, me arrepiento y hago públicas mis disculpas. Hace muchos años hubo un quiebre en mi vida y dejé de tener conductas que no eran respetuosas. Gracias a un acompañamiento terapéutico prolongado, lo pude superar y hoy soy otra persona. La que describen existió, pero hace mucho tiempo que no existe más. Por este motivo, quienes hoy trabajan conmigo en diversos ámbitos se asombraron al enterarse de actos impropios de mi parte en tiempos pasados. Me pongo a disposición de periodistas argentinas y otros organismos para intentar ayudar de la manera que lo consideren conveniente con el objetivo de que esta clase de actos no se produzcan más. Quiero decirles que escuché el mensaje de periodistas argentinas. ¿Vuelve un ladrón a reinsertarse en un trabajo? ¿Vuelve un corrupto a reinsertarse en un trabajo? Perdón. ¿Vuelve un acosador a reinsertarse en un trabajo? Es lo mismo, me pregunto. ¿Vuelve un asesino a vivir en sociedad? Perdón, ya tiene fecha. Es lo mismo. No, es peor la asesina. No, no, está bien. Es fecha a la asesina de la prensa. A mí me parece interesante, a mí me parece interesante, escuchándolo a él y lo que hablábamos antes, perdón, ahora te dejo, Santi, me parece interesante. Me equivoqué, que pida perdón. Si es genuino, voy a cambiar. Me parece válido totalmente. Ahora, de eso a tenerlo de compañero de trabajo, me parece que es... El problema es que lo volvés a tener de compañero de trabajo. ¿Quién te protege de que das vuelta este pasillo y te lo encontrás así, masturbándote? Pero pará, pero pará, pero pará. ¿Quién te protege de esa situación? ¿La empresa? ¿Le va a proteger la empresa? No, la respuesta es no, no, la respuesta es no. No, pero pará, la respuesta es una cosa, porque nosotros estamos hablando de los medios en general, porque supuestamente que mañana Pedro Obriga no va a trabajar en un estudio de arquitectura, puede pasar lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué hace? ¿No trabaja más el tipo? No, no, pero... No puede, no puede, lo pone en una fiesta, Torcha. No puede trabajar más, en ningún lado. No, está preso de su propio garantismo. No, de ninguna manera, ¿de qué estás hablando? Preso de nada, nunca. ¿Preso de qué? Preso de nada. No, preso de nada, preso de nada. Ojo, porque este debate está ahí. ¿Vos preguntaste por la corrupción? Está en los departamentos de recursos humanos. ¿Cuántos presos por corrupción hay en la Argentina? No sé, yo cuento a Lázaro Báez, hasta donde... No hay presos, pero... De la corrupción vuelve todo el mundo. A ver... ¿Cómo el mundo vuelve de la corrupción? Y es lo que estamos... Bueno, perfecto. Pero porque no sensibiliza a nadie, lamentablemente, en este país, la corrupción no moviliza. ¿Cuál es la reparación para esas mujeres? Ninguna. Ninguna. Bueno, por eso preguntó. Ninguna. ¿Cuál sería la reparación? 19. Se la devuelvo también a ustedes. ¿Cuál sería la reparación? No sé, yo les pregunto, si alguna vez les pasó... A mí me pasó. Me pasó una vez que un hombre, en un contexto que no importa, sacó su miembro y me lo empezó a mostrar. O sea, son cosas muy fuertes, realmente. Entonces... ¿En un canal te pasó en un canal? No, 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 no quiere contarlo. No, porque no importa. ¿Dónde fue? Porque no importa. Pará, pará, porque es importante lo que está contando. No fue en un trabajo, no es una denuncia. A lo que voy es que yo viví esa sensación. Que es terrible. No, por supuesto. Es desesperante. Y te da pánico porque no sabés qué hacer. Porque te das cuenta que estás enfrente de una persona enferma y que no sabés qué puede hacer. Imagínate cuando tu trabajo o tu promoción profesional o tu historia académica depende de alguien que haces. Está clarísimo lo que dicen, está clarísimo. Pero yo vuelvo a traer en escena esto porque es lo que se debate en la sociedad. Por acá también estamos hablando. Digo, si vos mañana traés un ladrón al panel y lo sentás al lado de... Nos cansamos de traer un ladrón al panel. Bueno. ¿Miren más ladrones de este panel? Traés un ladrón de banco al panel. Da nombres. No, no voy a dar nombres. O traés a alguien que cometió otro delito. Por eso digo, es un tema, la cancelación es un tema de los medios o la cancelación es un tema laboral en general. Solo superaría, digamos, superaría la fase del... Yo entiendo que seduce y es muy lógico el término cancelación. Pero estamos por encima de cancelar o no a alguien como quien tuitea y en efecto entonces lo cancelamos porque no nos gustó lo que tuiteó. Esto es infinitamente más grave. Son delitos, son delitos muy concretos y yo creo que en todo caso esto es puntualmente con Brieger. Habría que pensar en qué ética de la comunicación queremos. Es una cuestión ética. Es decir, ¿qué tipo de comunicadores o comunicadoras queremos? ¿Con qué dimensión ética en general? No solo si responden o no a un partido político, si reciben sobres. ¿Queremos comunicadores y comunicadoras con violencia sexual a cuestas? ¿Sí o no? No. Bien. Bien. Ahora seguimos discutiendo y atención porque Santiago Esposato trae... Porque ya están las primeras repercusiones de APTRA. Mejor panelista del año que viene. ¿Me lo contás en un ratitito? Nada más. Dale. Bueno, me toca esta publicidad. Seguramente Martín dice para vos, Mariano. ¿Sabías que Farmacolor tiene tres alternativas de tintura larga duración? Estás en el 7. No es como un ratitito. Gracias. D